La conductora de Venga la Alegría, Vanessa Claudio, desató una polémica en pleno programa en vivo debido a que Sergio Sepúlveda les pidió en un segmento que discutieran sobre el hilo dental, junto con su compañero Patricio Borghetti. «El hilo dental es algo que tengo puesto ahora mismo, pero no lo pueden ver porque simplemente es un hilo entre dos pompas», expresó Vanessa. Todo el equipo de trabajo del programa quedaron sorprendidos ante las declaraciones de la guapa concutora y le pidieron que lo mostrara. «El hilo dental es aquello que trae Vane y quisiera que nos enseñe a todos», respondió Patricio Borghetti. Sin duda alguna, las declaraciones de Vanessa Claudio, no solo puso la imaginación a volar en sus compañeros, sino también de sus más de 1,5 millones de seguidores en sus redes sociales. Sigue leyendo, sorprende Tom Hanks en restaurante. De comida rápida si Nacho González regresa, León tendrá un central renovado, que no se raja, opina Omar Oseguera video. En 2019, ya no existirá Televisa Deportes. Boseli presumió ser el mejor goleador desde 2013 video. Miguel Herrera presume auto de 1,3 millones de pesos. Dedica mensaje a quienes lo criticaron. También te puede interesar.